Como le digo, aparentemente, exceso de alcohol que... Un ciudadano identificado como Bob Maki Noriega Pérez, de 30 años de edad, fue auxiliado este lunes por la mañana por el personal de Serenazgo, que fue alertado sobre el hecho. César Estrada Salinas, subgerente de Seguridad Ciudadana, señaló que a las 7 de la mañana, el servicio de patrullaje integrado PNP Serenazgo Municipal, fueron comunicados que en el pasaje Cisle y Cuadra 1, parte posterior del canchón municipal, un sujeto se encontraba tendido en el piso, aparentemente de pie, por lo que se dirigieron inmediatamente al lugar. Hay bastantes patrullajes que realiza el patrullaje integrado, en el pasaje Cisle, Cuadra 1, detrás del canchón municipal, se encontró tirado a una persona de sexo masculino, de 30 años, aproximadamente de edad, sin documento personal a la vista. Entonces, al despertarlo, pues, no daba una razón exacta de lo que le había pasado, ¿no? Entonces, estaba en un aparente estado de vida, por el olor que emanaba, y quisieron auxiliarlo y llevarlo al hospital, pero se negó. Dijo, no, no, no quiero al hospital, vía a mi casa. Entonces, la llevó a su casa, le quedaron con unas flores, donde salió su esposa y hicieron entrega, pues, de la señora ahí, a su familia, ¿no? Pero esta persona, lejos de agradecer, se ha puesto un poco faltosa, malcriado. Sí, malcriado y ha producido palabras oeces con la persona que le ha intervenido, que lo ha apoyado, ¿no? En primer momento se pensaba que esta persona estaría muerta, sería un cadáver, es una información que se maneja, que se decía que hay un cadáver ahí en esa calle. Bueno, como le digo, aparentemente es el exceso de alcohol que ha consumido, ¿no? No podemos tampoco descartar que haya consumido drogas o que haya sido pepeado, como se dice, ¿no? No reconocemos. Y tampoco, este, no se va a poder sacar ni un análisis porque ya ha sido dejado en el domicilio, ¿no? Porque está, aparentemente, en buen estado de sangre. Así mismo, el funcionario indicó que al parecer se pasó de copas, situación que lo llevó a dormirse en plena vía puble. Era extraño que sea pepeado porque no existía esta modalidad delincuencial en nuestra ciudad. No, no, no ha querido, según la ciudad, no ha querido dar ninguna razón, solamente ser invitado a recibir su esposa y hacer lo delincuente a su decisión. Sin embargo, esta situación es rara vez que sucede en la ciudad de Tecomando. Sí, muy rara vez porque no se ve este tipo de acciones delictivas de mujeres, sobre todo que en Lima se ve cada rato, ¿no? Dejaran pepeando a los ciudadanos. No se ve acá, ¿no? Y tampoco, de repente, que no sea así, solamente de repente se accede en el licor, ¿no? De repente ha comentado en qué discoteca estaba, en dónde estaba bebiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas. No, no, no ha querido dar más. Sí, como les digo, se puso reacio y ya así lo han llevado. Sin embargo, los que ustedes lleguen al lugar, porque ustedes pensaban que estaba pepeado o en todo caso fallecido, han constatado el hecho y se ha procedido. ¿Cuál es el procedimiento en todo caso, comandante? El procedimiento, si se le ve porque están en el mal de salud de salud, ¿no? Se le conduce al hospital. Pero esta persona estaba normal, se puede decir, y coherente en ese momento de decir, no, no quiero ir al hospital, quiero ir a mi casa. Y por eso era la infección de su casa, ¿no? Finalmente, César Estrada manifestó que al ser despertado, se puso malcriado, pidió que lo trasladen hasta su vivienda. Recomendó a las personas, si van a salir, que tomen las medidas del caso. De lo contrario, podría ser peor. A este ciudadano le pudo dar una pulmonía por dormir en la calle. Ustedes que han estado en el lugar, este comandante, han encontrado otras cosas más aparte de él, sus documentos, sus billeteras. ¿Ha estado intacto ahí en sus pertenencias? Sí, usted sabe que la intervención lo hace el policía, ¿no? Es enterado, entonces él ha hecho trabajo, pero por lo que se ve, no ha hecho ningún registro porque él se ha despertado, ¿no? Se despertó y dijo, bueno, no me voy a ir al hospital, yo voy a ir a mi casa, ¿no? Porque yo estoy bien. Entonces se la conoció. Si él hubiera demostrado alguna señal de que está mal de salud, se lo hubiera conocido en el hospital de todo el mundo. ¿Cuál es el nombre de esta persona que se ha...? Esta persona se llama Bob Maki Noriega Pérez. ¿No? De Tarapoto. Sí. Son los estragos, pues, que he dejado el fin de semana a largo, ¿no? Así es, ¿no? Hay personas que se está limitando muchas veces y ese resultado puede ser. Ha recomendado, en todo caso, pues, a las personas, ¿no? Que no abusen de los licores y tengan cuidado, pues, con quién están tomando, ¿no? Claro, no excederse en los tragos y siempre estar con un amigo, ¿no? Amigo o amigas que no lo dejen abandonado, ¿no? Porque prácticamente él ha quedado solo y que él ha estado haciendo por ahí y se ha quedado durmiendo. Otra cosa hubiera sido la historia de repente, hubiera sido el frío, los muertos con pulmonía de repente, ¿no? La otra hubiera sido el resultado, ¿no? Yo no estaba lamentando de repente. Así es. No se ha quedado. No se ha quedado. No se ha quedado. No se ha quedado. Gracias.